Aquí Edicones se complace en presentarles el libro del vino por Leandro Ibar bienvenido sea este libro de Leandro Ibar que nos ayudará a conocer más y mejor la gran riqueza que nace en nuestros campos envejece en las bodegas y se bebe en todos los países del mundo el vino principalmente en Europa es un producto de gran consumo España es uno de los mayores productores las estadísticas la ponen en tercer lugar después de Francia e Italia países que ocuparían el primer y el segundo puesto respectivamente Francia es conocida por sus caldos bien elaborados sus clos y sus chateaus Italia trata de ligar su viticultura tradicional con las técnicas más depuradas modernas y comerciales de elaboración del vino España a la que le son muy favorables las condiciones climáticas produce sus vinos según criterio personal de cada criador así se pueden encontrar excelentes vinos fruto de la tradición y de la técnica vino de Jerez de Montilla de Rioja del Penedés etcétera pero también otros caldos en los que sólo se ha buscado una buena graduación y que han sido exportados para dar vida a otros vinos pobres en alcohol por falta de maduración de la uva la idea de valorar el vino solamente por su riqueza alcohólica hace que se desechen las demás cualidades precisas para que éste sea armónico y agradable el vino se consume en la comida y por lo tanto debe ser ligero al paladar agradable y de riqueza alcohólica más bien baja de modo que pueda tomarse una cantidad adecuada sin que se acuse la más mínima sensación de desarreglo por otra parte los vinos de alta graduación rancios licorosos etcétera deben tomarse en poca cantidad preferiblemente durante los postres en las sobremesas y con ocasión de celebraciones especiales el vino es un buen coadyuvante en la digestión siempre que sea de buena calidad y todos sus componentes se encuentren en una proporción adecuada si desea conocer más sobre la historia del vino puede encontrar el libro en la presente plataforma